Bienvenidos, amiguetes, consoleros, compañeros, colegas a este segundo programa de... ¡Qué bueno que te pasa David, saludándote exclusivamente a la audiencia! ¡Me corta! No tuvo bastante con amordazarme y atarme la semana pasada, que esta semana incluso me corta. Pues, ¿qué me va a pasar? La semana pasada no presenté y esta semana vengo con ganas acumuladas. Pero no, no. Vamos a daros el contenido del programa. En los juegos, Misión Imposible y NBA Cursay. ¿La radiografía? ¿Qué cara tiene? Pues la radiografía, la radiografía. La radiografía, pues lo de siempre, Mario. Mario, me dejo las secciones. Claro. Mario, la radiografía, el ranking, los trucos, el mío se consola, el buzón, bueno. Aquí que empezamos. Empezamos, teniendo careta. Bueno David, ¿te encuentras mejor? ¿Estás más relajado? ¿Podemos continuar con el programa? ¿O tienes algo más que decirle a la audiencia? Menos cachondeo. Yo te lo digo porque, si no todavía, mira, la cámara es tuya. La cámara es mía, pero no tengo nada que decir. Entonces, ¿podemos pasar las noticias? Me he quedado tranquilo y podemos pasar las noticias. Pasamos las noticias. Duke Nukem Duke Nukem dará muy pronto el salto a la gran pantalla. No es el primer videojuego del que se realiza una versión cinematográfica, ya que antes ya se ha hecho con Super Mario Bros., Street Fighter, Mortal Kombat... Lo único que sí que parece claro es que el guión no se basará en ningún título en particular de Duke, sino que combinará elementos de varias entregas. Así que a los aficionados a los videojuegos es otra película que hay que ir a ver. Se han confirmado los rumores acerca del Spy Hunter Millennium. Midway está desarrollando este nuevo simulador de espionaje según cuentan más parecido a GoldenEye que a Misión Imposible. Será una actualización del arcade Spy Hunter y dispondrá de gran cantidad de armas y vehículos para desplazarse por tierra, mar y aire. ¿Será una mezcla entre GoldenEye y BodyHard? Lo descubriremos a finales de este año o a principios del año que viene. En cualquier caso, a medida que vayamos descubriendo más detalles, os iremos informando.